Es verdad, pero es normal. Pero se le puede ganar. Se le puede ganar. ¿Fue tu mejor partido contra Dominicana ese clásico? ¿2006? Yo creo que no. No, creo que para mí mejor fue contra Venezuela en el 2006 cuando vine de relevo. En el cuarto inning creo que para mí fue el mejor relevo ahí, si no fue contra Dominicana. ¿Sí conocías contra los que estabas jugando? Sí, sí, cómo no. Lo conocía, cómo no. Ese jugador de Grandes Ligas lo ve todo el mundo, así que sí lo conocía bastante. Te mediste contra los mejores de Venezuela y de Dominicana. Dominicana y lo dominaste. Entonces puede decir que estabas en la élite del Béisbol Mundial. Yo creo que el equipo nacional está en la élite del Béisbol Mundial. Creo que cualquiera que hubiera salido a lanzar podría haber hecho lo mismo que yo. Creo que estamos muy, muy, muy parejos a la Grandes Ligas del Béisbol Cubano. ¿Es un compromiso, una presión para ustedes siempre ser marcados como favoritos? Yo creo que sí, que nos presiona un poco en la mayoría de las competencias ser los favoritos. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso y jugar sobre la presión. A los niños o a los jóvenes que hoy tienes la oportunidad de platicar con ellos, ¿qué les dices? ¿Qué les dirías para que sean buenos peloteros? Bueno, primero mucha disciplina y mucha dedicación al entrenamiento. Creo que eso es lo principal. Disciplina y mucho entrenamiento que se llega cuando uno quiere. ¿Gustaría ser manager de la selección cubana? No, no, no. ¿Por qué? No, no, creo que hay personas muy, muy, muy capaces para dirigir la selección cubana. Bueno, aquí que no creo. ¿Cuál es el futuro de Pedro Lazo? Bueno, ir para Pinal de Río y ser un entrenador en Pinal de Río. Entrenadores de los pinches Pinal de Río. En cualquier categoría. ¿Y tienes un partido de despedida, no te interesa? No. Ya lo tuve allá, ya no quiero saber más de mí. Ya se acabó el Béisbol en Cuba. Béisbol en Cuba.